Hablando de chingaderas, chiva hermano, la chingadera mayor, o sea la chiva se enfrentaba al necaca En partido piterísimo que terminarían empatando uno a uno Y se confirma el clásico nacional en liguilla, donde vamos a pinche empinarlos sin piedad Espero, no sea puto, tengo miedo Y el miedo es porque el bigotón nunca logró encontrar conjunto El pelado, aunque me duela, tiene un equipo que sabe a lo que juega Pero si hay un equipo que sabe a lo que juega, son los gatos de mi gatoñero Que ayer con todo y su ayudadita, dieron camote a domicilio A un pinche pueblo que imagínense cómo cerró el torneo que Barrera les metió dos Pero se la pelarán durísimo con los tigres del Tuca Hasta aquí mi reporte desde Londres, besos en sus Esos